Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de Ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Bebe y limpia todo lo que hay en Ti Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de Ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Bebe y limpia todo lo que hay en Ti Como paloma con tu gracia Hoy decirte como aceite derramado Lo que me di Como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Sacia mi cielo Sacia mi cielo Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificame Una vez más Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificame Ven y purificame Ven y purificame Ven y purificame